A ver, vamos a leer el guión que por fin... Así que... ¿Eres bajista? ¡Ah, claro! Mmm... Morales que pasa... Pero esta habilidad me dio más habilidad. ¿Cómo? Bueno, soy bajista, lo cual ya tengo muy entrenados los... ¿Y qué podrías hacer con los dedos aparte de tocar...? Pues tocar más... Cosas. ¿Como qué? ¡Bueno, pues eso! Vamos a suponer que... Ya... Es la... Los ojos salen hacia arriba y hacia abajo. Arriba, abajo.